Quiera pelear, su cristal dejuntaba a sus manos, su cristal dejuntaba a sus manos Quiera me quitar, quiera me quitar, quiera me quitar su cumple y su mamá Que eran bendicados, que eran bendicados, que eran bendicados por su paz. Que nada de novia de vida, que nada de novia de vida. De luz y agonía, de luz y agonía, de luz y agonía, de luz y agonía, de luz y agonía. De luz y agonía, de luz y agonía, de luz y agonía, tuve la noche. Cuando se pasaba cuando se volvía, cuando se pasaba cuando se volvía. Ya se poste nuevo, ya se poste nuevo, ya se poste nuevo, a lo que quita más. Si me dieran a elegir una vez más, elegiría sin pensar yo, es que no hay nada que pensar, que no existe ni un motivo ni razón para dudarlo ni un segundo, porque tú has sido lo mejor, que tocó este corazón, y que entre el cielo y tuyo me quedo contigo. Si te he dado todo lo que tengo, hasta quedar en teoría conmigo mismo, y todavía preguntas si te quiero. Tú de qué vas, si no hay un minuto de mi tiempo, que no me pasas por el pensamiento, y todavía preguntas si te quiero. Si esto no es querer, entonces dime tú lo que será, si necesito de tus besos, para que no hagas respirar, y de tus ojos que van regalando vida, y que me dejan sin salida. ¿Y para qué quiero salir, si nunca he sido tan feliz, que te prefiero más que a nada en este mundo? Si te he dado todo lo que tengo, hasta quedar en teoría conmigo mismo, y todavía preguntas si te quiero, si no hay un minuto de mi tiempo, que no me pasas por el pensamiento, y todavía preguntas si te quiero. Hoy es que no ves, que toda mi vida tan solo depende de ti. Si te he dado todo lo que tengo, hasta quedar en teoría conmigo mismo, y todavía preguntas si te quiero. Tú de qué vas, si no hay un minuto de mi tiempo, y no me pasas por el pensamiento, y todavía preguntas si te quiero. Muchísimas gracias por la invitación y que pasen una bonita velada. Bueno, sí, muchas gracias. Con esta canción ahora sí nos despedimos, porque creo que nos están esperando para participar, y nos están acá apresurando. Intentando casi todo para convencerte, mientras el mundo se derruma todo aquí a mis pies. Mientras aprendo de esta soledad que desconozco, me vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré, porque sin ti me queda la conciencia helada y vacía, porque sin ti me he dado cuenta, amor, que no renaceré, porque yo he ido más allá del límite de la desolación. Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión, y yo te juro que lo dejaría todo porque te quedaras, mi credo, mi pasado, mi religión, después de todo está rompiendo nuestro brazo, y dejas en pedazos ese corazón, y que también la dejaría, mi hombre, mi fuerza, hasta mi propia vida. ¿Y qué vas a perder si te llevas en todo mi fe? Y no dejaría. ¡Gracias! ¡Gracias! No le matan cosas buenas cuando estás ausente, yo sé que es demasiado tarde para arremetar, no me queda dewaberme de diez mil excusas, cuando definitivamente sé que ahora te vas Y aunque te vuelva a repetir que estoy muriendo día a día Y aunque también estés muriendo tú no me perdonarás Y aunque sin ti yo haya llegado al límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Y como bien tu fe lo dejaría todo porque te quedara Y quedó mi pasado, mi religión Después de todo estar rompiendo mi corazón Y dejas en pedazos de tu corazón Mi mente también la dejaría No te muestre mi propia vida Y que más la perderé Si te llevas en todo mi fe O dejaría todo porque te quedara Y quedó mi pasado, mi religión Muchísimas gracias y muy buena noche En su corta carrera, su estilo ha conquistado El gusto de los bailadores Y cada vez llegan a más escenarios Y ahora, ellos están aquí Guitarra, José Crisantos En el cuyo, Adrián Morales En el bajo, Antonio Valencia Buenas noches En las pongas, Juan Carlos Morales Desclaro y Aperión Ángel Morales Y para su primera voz Ángel Morales Con ustedes Vecinos Tropical, Tropical, Tropical Chartero, Tropical, Tropical Carmen, con la carenita Juanito de Nazareno Es un periegalaste Carmen, es un periegalaste Que nunca regalaste, Carmen Que nunca regalaste Que nunca regalaste Carmen Por eso no voy a olvidarte Y aunque te llego dentro, Carmen Voy dentro de mi pez A ti ya no estaré, Carmen A ti ya no estaré A ti ya no estaré Llegó la copia Que nos va a pasar, Nora A ti ya no estaré Carmen Pero me queda tu retardo Elito pañuelito abrando Y el rico es tu cabello Carmen Y el rico es tu cabello Y el rico es tu cabello Carmen Y el rico es tu cabello Y el rico es tu cabello Carmen Y el rico es tu cabello 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 Yo voy dentro de mi pez ¡Vamos! Dentro de la vida Buenas noches, vamos a invitarlos a que pasen a bailar un ratito, vamos a quitarnos el frío ¿Cómo se está pasando? Antes que nada, muchas gracias a los organizadores Hoy es un día muy especial a nuestra madre, a la Virgencita María Vamos, vamos a más temitas para quitarnos el frío, para amanecer bailando el estilo de vecinos tropical Por ahí antes que nada, por favor, vamos allá a darle un fuerte aplauso Hoy estamos celebrando aquí a nuestra Virgencita de Guadalupe Que se escucha por favor el aplauso para ella, que gracias a ella estamos aquí en este bonito evento, claro que sí Gracias también aquí a los amigos del comité por invitarnos aquí a este bonito evento Ok, vámonos, vámonos con otro bonito tema Vámonos con esto que se llama y dice el ritmo de mi violín Un, dos, tres Oh yeah Me dicen que yo voy a decir algo de tipo, cada vez que toco lo que se queda, me vuelvo loco Y que me prendo, y que me quedo loco, a mentir y que me quedo loco Pero que se me siguen así, no sé feliz, rico, 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 ¿qué me puedo decir? El mismo sabroso es el que me puedo decir, sabor de mi tierra, te va a donde yo lo siento Pero que se me siguen así, no sé feliz, tanto como bueno y el mismo le miro El mismo sabroso es el que me puedo decir, sabor de mi tierra, te va a donde yo lo siento Y este es el reto de mi violeta Y en el bar Y en el bar El mismo sabroso es el que me puedo decir, sabor de mi tierra, te va a donde yo lo siento Y mira como lo gozo Y mira como lo siento El mismo sabroso es el que me puedo decir, sabor de mi tierra, te va a donde yo lo siento Pero que se me siguen así, no sé feliz, tanto como bueno y el mismo le miro El mismo sabroso es el que me puedo decir, sabor de mi tierra, te va a donde yo lo siento Y el mismo sabroso es el que me puedo decir, sabor de mi tierra, te va a donde yo lo siento Y el mismo sabroso es el que me puedo decir, sabor de mi tierra, te va a donde yo lo siento Y el mismo sabroso es el que me puedo decir, sabor de mi tierra, te va a donde yo lo siento Y el mismo sabroso es el que me puedo decir, sabor de mi tierra, no te va a donde yo lo siento El frío, nos hace falta algo, salidón, aquí en la vuelta está la pinta de los cerdos, una piñita para los fríos, ¿se llama ayer? Y yo sé que no las conoce, oye, más sabíamos. Vámonos con otro movidón, vámonos con esto, que se llama y dice la cumbia de Toma, que toma. Toma, 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 Toma. Toma, 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 Toma. Toma, 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 Toma. ¡Gracias! 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 Mi negra baila hasta la cumbia con un bote de cerveza Se baila bien sabrosito poniendo de la cabeza Se baila bien sabrosito poniendo de la cabeza Puedes mover la cintura, los hombros y las caderas Puedes mover la cintura, los hombros y las caderas Pero la cadera es firme, porque no te moques negra Pero la cadera es firme, porque no te moques negra Con un bote de cerveza vamos a empezar la fiesta Puedes mover la cintura, los hombros y las caderas El bote de dos caderas Puedes mover la cintura, los hombros y las caderas Puedes mover la cintura, los hombros y las caderas Bote de cerveza con un bote de cerveza Puedes mover la cintura, los hombros y las caderas Puedes mover la cintura, los hombros y las caderas Puedes mover la cintura, los hombros y las caderas Puedes mover la cintura, los hombros y las caderas Puedes mover la cintura, los hombros y las caderas Puedes mover la cintura, los hombros y las caderas Se baila bien sabrosito, poniéndote la cabeza Puedes mover la cintura, los hombros y las caderas Puedes mover la cintura, los hombros y las caderas Veo la cadera firme, pa' que lo temo que se mira Veo la cadera firme, pa' que lo temo que se mira Con un bote de cerveza vamos a empezar la fiesta Bote de cerveza, con un bote de cerveza Y a la negra voy a tener goza, perdónenme la cerveza Bote de cerveza, con un bote de cerveza El bote de dos caderas, vuelos a brazón de Gray Con un bote de cerveza, con un bote de cerveza El bote de dos caderas, vuelos a brazón De Gray Un bote de cerveza, con un bote de cerveza Todas las flores, y en la pila del bautismo, cantaron los juiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día no dio, levántate de mañana, mira que ya amaneció. Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro, para venirte a cantar con la música del cielo. Quisiera ser solecito, para entrar por tu ventana. Y darte los nuevos días, acostadita en tu cama. Hoy, por ser, día de tu santo, te venimos a cantar. Más fuerte el aplauso, más fuerte el aplauso para la Virgencita. Fuerte, fuerte el aplauso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!